Saludos mi gente de Loma Álamo A TV de Roba Pauta reportando desde Sony Music así que gracias a Marcy, Stefan y todo el equipo que nos invitaron para hacer esta entrevista lanzamiento de Everybody go to the discotec, un aplauso a Darrell aquí con ellos. Vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto, todo el mundo aplaudió mi mamá aquel. Ay no, aplaudió, lo vimos. ¿Cómo estás Darrell, famí? Saludos, mi saluda me di para mí, me di tres cafés, un Red Bull, dos ciclones. Ah no, pues tú estás a 200. 250. Illa diablo. Everybody go to the discotec, está en la calle, discaso, discaso, háblame, cuéntame de Everybody go to the discotec. ¿Viste cómo puse el cielo hacia el relámpago? Sabí mi todo lo que estamos haciendo, Everybody go to the discotec, Reddy ahora mismo está rompiendo, Windermann número 6, esto, lo otro, no me quieres saber papi, porque en verdad yo quiero llevarte para la discoteca conmigo. ¿De verdad? Mañana tienes un compromiso conmigo, Everybody go to the discotec, estamos activos. Tienes varios featuring que hace tiempo no veíamos, por lo menos con Ozuna no te veíamos hace tiempo. Hace mucho tiempo. Cuéntame, ¿cómo es trabajar con Ozuna? Siempre es bien, siempre es bien. Es bien disciplinado, ¿me entiendes? Y tiene un equipo de trabajo bastante bien, ¿me entiendes? Son correctos. Eso motiva a uno, tú sabes, a seguir dándole. Y vemos que tú también ahora estás más disciplinado. Sí, sí, eso sí. Antes Darrell estaba más, se puede decir, más desacatado. No, pero ya estamos tranquilos. No, porque los lives son históricos, tus lives son históricos, ¿me entiendes? No es un secreto. Pero vemos que ahora en esta etapa te vemos más, tú sabes, más... Blanquero, baby, que sea... No te vemos ahora. No, te siento ahora más, tú sabes, más organizado, más serio. Aunque tú siempre has estado serio, ¿me entiendes? Pero que más... Hombre, vamos a ponernos serios aquí para la entrevista. Estamos aquí con Darrell Corillo. Tú sabes que hay un poco de charlatanía, pero estamos serios aquí. Es lo más a la moda TV desde Sony Music junto a Darrell. Vamos allá. Ok. Este es el rey de los virales, bro. En verdad, en verdad, estamos serios, estamos contentos. Es una mezcla de emociones, ¿me entiendes? Sí. Estar aquí me hace sentir muy bien, de verdad. Estoy en mi país, donde todo comenzó. ¿No estás viviendo en PR? ¿No estás viviendo en PR? Voy y vengo y eso por ahí. ¿Dónde te sientes más tú? ¿Aquí? No va a ser allá. No, no te pregunto porque... ¿Dónde te sientes más tú? Papi, en mi casa, claro. Pero musicalmente, ¿dónde más te sientes haciendo música cuando estás acá? ¿O prefieres estar cuando estás fuera? Grabo mucho en Florida, en Miami. Sí. Sí. Es así. Hago los videos allá y las canciones también. Ya. Todos los videos que se hicieron de este disco se hicieron... Todo se ha hecho allá. Sí. Ok. Ya está. Tenemos por ahí también que tiene tema con Mike Towers. Mike Towers. La, la, la. Está rompiendo, está rompiendo, está rompiendo. La verdad, eso sí. Pero que veo que tiene un malianteo duro con él. Mmm. El malianteo. Yo le puse en verdad el choque de trenes. Mmm. Está fuerte, está fuerte. Ese tema tiene unas barras fuertes. Soy el de los contactos, güey. Dicen. Parao, Juanma. Mira. O sea, te quiero preguntar algo de ese tema porque te tiene... Hay una línea fuerte, ¿me entiendes? No, pero no hablemos de eso. No, no, no. No hablemos de los malianteos. Es que en verdad, en verdad a mí no me interesan las controversias. No, no, no. Pues yo te pregunto porque yo quisiera saber la realidad. Sí. Pero es que lo que se ve no se pregunto. Ya, ya, ya está, ya está. Te respeto. Ya está. Claro, claro. Imagínate que yo te estoy entrevistando a ti y te meten todos esos revoluces que hay por ahí. Ah, no, es verdad. Te vas a quedar con ese revolu tú solo. Es verdad. Vamos con mi disco. Mira qué lindo el arte. Mira qué lindo la mano. Tenía el Pericu, de hecho. ¿Eso es tuyo? Esa es la mano tuya. Ah, no, espérate, pero es que... Real G for life. Claro, baby. Real G. Real G for life forever. A toda la vida. Qué duro. Qué duro. De eso tú me pones a hablar, es bonito. Claro, es que esa es la verdadera vuelta. ¿Verdad que? La verdadera vuelta. Yo quiero saber en realidad qué es lo que significa la verdadera vuelta porque nunca he tenido la oportunidad de preguntarte. La verdadera vuelta soy yo. Cuando nadie creía, yo le decía a todo el mundo, papi, yo soy la verdadera vuelta. ¿Qué te decían? De tantas vueltas te vas a mariar. Sí, ¿a qué? Te decían así. Para mí no estamos bien mariados y con hackers. No, porque es verdad. O sea, es que siempre uno, cuando uno viene de barrio, tú vienes de Sabana Bajo, ¿verdad? Exactamente. No, no hay oportunidades, hay mucho, hay mucho… Las hay. Sí, las hay. Pero hay mucha gente que subestima. Se subestima. Mira como a ti te decían, ¿no entiendes? Eso no… Sí, pero eso no me lo decían ahí. No, no, claro. Eso me lo decían gente como ese que está ahí parado. Ya. ¿Viste? Los cercanos, gente cercana. Gente que cabrón, sí. Pero son gente que están aquí contigo, siempre escriben en ti, ¿entiendes? Ese fue el que me presentó a Sinfónico y esa entera de Montana. Ah, duro. Duro, qué duro. El que creyó ahí de que papi, dale. Y yo le escribí a él. Y ese está ahí full. Full. ¿Y ese fue hace cuánto? Como nueve años. Qué duro, papi. Más panas como él, ¿sabes? Hay que ser real, ¿me entiendes? Hay que dársela a los que están con uno desde siempre. Oye, en verdad, hay un temita que me gustó mucho, Lollipop. Tiene un flow cantadito. La paleta. Papi. Es que ella quería dulce. Eran dos días antes de Halloween. Ok, ya, ya. Quería dulce, ole, Lollipop. Mira, pero en realidad me sorprendió mucho porque en esa tú estás cantando. Es un flow bachateadito. Prepárate. Prepárate. Bueno. Cuéntame, cuéntame. ¿Quién trabajaste ese temita? Ahora yo voy a cantar así. ¿Ese es el flow que viene ahora a dar él? Cantadito. No, pero en verdad me sorprendió porque yo nunca te escucho. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? Que yo solo metí pitcher. ¿Ahora cómo se ríe? ¿Ahora cómo se ríe? ¿Ahora cómo se ríe? ¿Ahora cómo se ríe? Se siente cabrón que hablar mal en la zona. ¿Ahora? Van a Bogotá, ya. A ver, está la publicista, yo sé. Ahí viene. No, está. Ella habla perfecto y está haciendo señales de mudo. Sí. Saludos a Marci, que la tenemos ahí sudando. No, persiguimos. Mira, pero, Acho, no, en verdad el disco me sorprendió mucho, que tiene mucha variación. Me gusta mucho la de En Cuatro. Eso fue empezando, eso fue arrancando. Me gusta esa, me gusta la que tú dijiste, Deshidrato. Friendly. Para mí Friendly es una de mis composiciones favoritas. Y también tiene With The Man que está, Wisin, Nicky Jam, Luval. Esa está a fuego. ¿Cómo se siente trabajar con estas tres personas? En verdad, Luval es brother. Y pues con Wisin y Nicky Jam, pues, wow. ¿Ya tú habías trabajado antes? No, pero qué te puedo decirles cómo. Pero tener los dos en un tema es otra. No, no, no. Tanto en un tema. Tener los dos en un video. Exacto. Esa es más difícil. Tener un tema ya es un reto, pero en el video es doble el reto. No, y, Acho, tú ves a la Wisin, papi, ahí. Papi, esto va a ser un palo, te lo estoy diciendo. Oye, los gruros, los grandes. Vamos por encima, elías, los mangos, los de abajo, porque los de arriba se te callen, muchachos. ¡Qué diablos! Wisin, la bestia. Acho, qué duro, qué duro. Eso sí. No puedo tirar las pautas, brother. No tiramos las pautas de Wisin en el tema. No. Vamos a tirar en el Rimi. Oh, apunten eso. Eso ya es exclusivo aquí en Lo Más a la Moda TV. Esperen el Rimi de With The Man. Ay, Dios mío. No le vamos a preguntar cuál es el Rimi porque, obviamente, no vamos a ponerlo en eso. Exactamente. ¿Me entiendes? Pero, Acho, gracias por la oportunidad, por invitarnos. Tú sabes cómo es. Sí, de verdad. Gracias. Mándale un saludito ahí a los tus fanáticos y a Lo Más a la Moda TV. Saludos a todos mis fanáticos. Los amo con mi vida. Espero que se estén disfrutando mi álbum. Que Dios los bendiga siempre. Y everybody go to the a la moda TV. Porque si no estás a la moda, estás feo. Gracias, hermanito. Bendiciones siempre, papi. Te quiero mucho. Igual me amo. Gracias, hermanito.